que para mí ha sido de las cosas más complicadas a las que me enfrentado porque al principio me entusiasmo mucho la idea de hacer algo tan extremo y tan arriesgado y luego dices podré podré me pasaré claro de este personaje había tan pocos datos no sólo sabemos qué qué es una tía que ha estado mucho tiempo en la cárcel que ha perdido un ojo que puede matar entonces había que hacer un personaje visualmente muy impactante de entrada que normalmente tampoco es lo primero en lo que pensamos no sé si te ha pasado antes como muy de cómic de decir voy a tirar por lo externo yo muchas veces trabajo más de dentro hacia afuera busco las motivaciones que le pasa de dónde viene si no está te lo inventas y si no está te lo inventas claro que una cosa que vas aprendiendo con los años es a ver qué aporto yo dentro de la historia no para qué está mi personaje es que eso al final es que eso es lo más importante muchas veces nos rayamos con lo que le pasa a mi persona con mi persona corta de si fuera y lo más importante es que el personaje sea coherente con la historia que se está totalmente ahí es cuando realmente funciona el trabajo cuando funciona el personal y plantearse eso que es algo que yo aprendí quizás en uno de estos conversaciones y se lo escuché a julian moore y me encantó es que ella siempre piensa que quiero que vea el espectador no que podría ser un poco antiescuela eso no pensar en lo que se ve desde fuera pero es interesante sobre todo en el cine porque qué imagen quieres dar cómo quieres presentar el personaje y colocarte ahí imagínate que sólo tienes una secuencia en una película que importa de dónde viene que es que aporta no hay y no te pasa que cuando estás que al principio siempre es una rayadura dice joder de dónde voy a sacar esto tal porque tú lo lees y dice vale lo leo entiendo funciona pero de dónde saco yo de dónde saco yo esta personalidad de dónde saco yo esta energía de empiezas a imaginar que si un animal que si bueno en fin pues todas las técnicas que hay y todo referencias investigó sobre alguien que haya vivido una vida parecida miro trabajos de otros actores que me puedan inspirar pero luego luego hay un punto hay un momento en el que hay que olvidar que ya lo estás haciendo y ya está y ya lo hay es hacerlo y también hay algo como que conectas con algo intuitivo que que es cuando y ahí es cuando realmente todo tiene sentido y esa yo por lo menos a mí me pasa que es a lo que hay que agarrarse pasa con todos los personajes sean extremos o no pero cuando es un personaje extremo realmente es cuando más creo hay que hacerle caso a la intuición esas cosas aparecen de repente que no saben ni de dónde viene claro yo creo que en el proceso anterior cada uno puede disparar su imaginación a donde quiera siempre y cuando conecte con algo que digas esto me toca en algún sitio que dices que te inspira tu tía juani pues no sé por qué pero me lo apunto que te inspira una música que te inspira en mi caso pues yo me miré muchísimas entrevistas de criminales americanas encerradas en cárceles días peligrosas porque dices la mirada también los aspectos físicos eran como muy daban muchas pistas porque la realidad siempre supera la ficción y ves a gente y si me pongo esto va a ser exagerado pues no hay gente que está todavía más marcada que tu personaje y luego todo eso se va metiendo en alguna parte lo anotas en el guión porque yo soy muy de yo hasta dibujo a veces no miradas pongo llamas de fuego de para 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 recordar como tenemos que rodar a veces es de manera que no es cronológica decir que no me olvide que en esta secuencia cuando toque el punto de partida era este no que luego igual varía lo que tú dices te puedes olvidar porque lo que importa al final es la historia es estar presente tener presente al compañero y a veces lo que has pensado además no vale y no vale ya hay que adaptarse a lo que a lo que toca no hay una cosa que has dicho que que fíjate es una cosa que yo no he dicho nunca que es el tema de lo de la música yo yo esto es una cosa mía muy personal yo tengo carpetas todavía en el móvil con el nombre de personajes quiero decir que cuando estoy musical de repente pues tenía una carpeta que la podemos ver que es extremo duro todo punk de los 80 la polla récords todo esto y que a lo mejor no es que yo me ponga a escuchar antes de salir a ser pero que lo tengo ahí que en mis momentos me pongo ahí porque sí que me lleva una energía de un momento concreto sí sí para este personaje era todo rammstein en mi caso escorbuto no no había de piachora nada 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 y luego me acuerdo que hice otro personaje que también era como una película que hice en argentina que hacía de que además la hice con acento un personaje que era un rumano me estuve preparándome lo con un boxeador rumano que estuve entrenando con él y al final hubo un momento que ya le dije mira realmente o sea yo estoy aquí entrenando contigo pero porque porque me vienes muy guay porque estoy preparando un personaje cuando él se enteró dijo que bien tal entonces empezó él a poner música en los entrenamientos y dije joder y esto era rap rumano muy underground que bueno para encontrar el ritmo para encontrar el ritmo para encontrar el tempo para encontrar la motivación la energía hay que confiar también porque a veces uno piensa que esa cosa que pensamos tanto los actores de yo no lo tengo no lo tengo espera que o cuando cuando la gente pide 10 minutos para para qué para qué claro nos han preguntado mucho no si habíamos ensayado juntos pues no y tampoco muchas veces no hace ni falta cada uno tiene sus procesos y sus y engancha de donde y hay una libertad de oye yo trabajo desde aquí pues él desde ahí y luego te entiendes de puta madre no hace falta son dos personajes claro quedar para cenar todos los días y conocerse no a veces pasa otras no a veces pasa otras no yo luego te dicen tenéis una química y dices me llevo fatal con esta persona y otras veces hay una cosa que pasa a veces y es el tema de rodar fuera en nuestro caso en tal vez en madrid total pero rodar fuera de esa bilbao concentrarnos hemos hablado todo el equipo estar allí metidos pues convivir porque estamos rodando un montón de horas pero además estamos comiendo juntos y estamos en el mismo hotel y al final pues te vas a tomar una cerveza todos juntos y tal eso incluso aunque no estés hablando ni ensayando ni hablando del personaje pero algo algo pero hay algo de repente tú ya sabes la energía que tiene tu compañero intuye de alguna manera por dónde lo va a llevar y casa perfectamente y eso es eso es una concentración si es que lo hacen los deportistas no hacen la concentración y se van todos a un hotel a concentrarse pues yo es que pienso que todos los rodajes todos los rodajes en mi opinión deberían ser así aunque fuera madrid vamos a dar en madrid a vale pues entonces nos tenemos que ir todos a esta casa para que sepa convivir un poco no no estoy hablando de estar trabajando todo el día pero sí que la convivencia de repente pues hace que todo sea más intenso yo creo que lo importante lo más importante lo que decía antes lo más importante es que el personaje sea coherente con la historia que se está contando y ya la técnica que utilices y la forma que utilices es muy personal o sea realmente si convences si si convences está ahí pero yo soy de los que piensa que si te pegas el viaje es muy divertido o sea no estoy diciendo con esto que te maltrates a ti mismo y que estés sufriendo que encima te lo lleves a casa yo yo esto ya es muy respetable yo veo muchos compañeros que si tienen que estar mal por la tarde se tiran llorando todo el día a mí no me funciona a mí no me funciona sí que reconozco que me pasó en argentina rodando una película me llamaron me dijeron que mi abuelo moría y lo sé lo reconozco o sea lo sé porque porque bueno de repente me imagínate a mí además lo adoraba no era un abuelo que viera de vez en cuando me crió y fue un palo muy duro todos estábamos un poco esperando el momento fue un palo muy duro yo tenía ese mismo día me lo dijeron por la noche y al día siguiente tenía una secuencia en la que estaba destrozado y yo reconozco que estuve hablando con mi familia y esa emoción no es que estuviera llorando todo el día pero esa emoción la tuve para mí fue por un lado lo aproveché y por otro lado fue también una forma de purgarme y hacer un homenaje a mi abuelo bueno esto es muy muy personal pero pero sí que sí que yo sí que soy de los que intenta buscar buscar el viaje en cada secuencia en cada palabra en cada no es la emoción sino el viaje intentar vivirlo un poco pero por puro egoísmo por por seguir jugando y disfrutando que creo que además disfrutar que evidentemente este trabajo hay que disfrutarlo y se nota cuando cuando un actor está disfrutando de lo que hace no aunque estés bueno pues siendo agresivo por ejemplo en nuestro caso yo me di el permiso de ser lo que no me gusta hacer que es una persona invasiva violenta un monstruo eso es lo maravilloso darte el permiso de que la locura esté en el escenario en escena y luego el disfrute no no se riñe con con el sufrimiento no con el sufrimiento sino que el dolor forma parte de nuestros viajes si no es muy infantil todo no si hay que pasar por lugares bueno aceptarlos hay personas aparte que no dejamos de trabajar o sea nuestro instrumento es cada célula de nuestro cuerpo si yo te tengo que pegar un tiro en la voluntad de hacerlo todo mi cuerpo se pone a disposición de ello y eso está pasando en tu cerebro está generando esa emoción entonces bueno aceptarlo como si te vieras desde fuera es decir estoy jugando a esto que lo importante lo importante es eso no perderla el punto de vista que tienes en la marca es que la historia es que todo eso que tú dices es está guay y hay que hacerlo pero luego hay una marca en el suelo que si te la pasas no vale la toma y tú puedes estar increíblemente obsesionado en tu movida que como no estés en luz no va a valer nada y no se va a poder montar y vas a tener que vas a tener que volver a hacer o sea eso es lo maravilloso lo maravilloso es eso que estás muy llevándolo muy al extremo llevándolo pero en el fondo ahí yo yo cuando empecé a estudiar decía tenía una teoría que era es como llevar un coche un bolido a mucha velocidad pero tú en el fondo estar tranquilo y mirar los retrovisores que sería como mirarte a ti mismo tener un punto de vista de ti mismo del trabajo que estás haciendo y estar tranquilo ponerlo en la marca y tal pero el bólido va súper rápido y a lo mejor puede pillar un bache puede pillar un no sé qué y tú dices que bien ha pillado un bache que guay aquí hay movimiento hay vida pero pero si hay momentos que uno se pierde en esa magia y que pasa muy poquito esos momentos en los que dices ostras acabo de viajar me pegó el viaje he estado presente vamos he sentido hasta el aire que corre por por y no te pasa por las ver y por por mi cuerpo en el teatro pasa mucho eso y pero pasa no pasa muy poco pero siempre quieres alcanzar ese momento siempre y en cada rodaje siempre recordarás esa secuencia donde hicimos un clic donde pasó algo que porque luego hay otra hay algo que para mí es fundamental y es que si no hay peligro a mí normalmente no me atrae demasiado a mí y por eso yo creo a nosotros nos gusta tanto el rock and roll porque no hay nada como como llevar el coche a toda hostia pero saber que no te va a pasar nada no buscar la seguridad en escena es peligrosa y en cambio dejar que una vez que tenemos todo controlado lo hemos ensayado lo tenemos preparado dejarnos sorprender por lo que pasa buscar el accidente claro buscar el accidente y quien está en este trabajo nuestro estos dos personajes lo que mola es que el espectador sienta que hay peligro pero que nosotros estemos controlando nuestro trabajo no te ha pasado a veces que a mí esto me ha pasado muchas veces que terminas una secuencia y dices joder como lo he sentido que había generado ha sido brutal se ponen los pelos de punta solo de acordarme y tal y no sé qué y de repente lo lo ves montado y dices aquí no pasa nada esto es una paja mental mía si no pasa nada y luego hay veces también menos mal que nos ven desde fuera claro y luego y luego hay veces también que dices esto no lo he vivido para nada he sido un mentiroso he tirado de técnica y función y tal y resulta que funciona hombre menos mal tío porque si no pudiéramos tirar de eso y siempre hubiera que estar en un estado de excelencia extremo no podríamos trabajar los actos los directores deberían actuar alguna vez cierto debería y yo creo que los los actores deberían dirigir por lo menos alguna vez porque es muy interesante luego yo hice un corto una vez y sobre todo lo hice por eso para para un poco ampliar mi mente y decir no es que yo creo que eso te lo da la experiencia no porque cuando empezábamos yo por lo menos era muy de pues de tener el personaje tener la emoción tener yo y lesionarte o inconscientemente pero porque te has llevado a lugares que yo ahora veo que no son necesarios a mí me ha pasado mucho de hecho físicamente y sobre todo en teatro me he hecho daño por 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 a lo mejor hacer un efecto que el director dice tírate desde ahí y hazlo todos los días y coña tírate tú como dice la machi hazlo tú porque a veces queremos empatar y complacer yo ahora intento complacer no estar preocupada por complacer sino estar sencillamente haciendo lo que me toca hacer no me pasó no sé decir adiós una escena que para mí era como jamás pensé que me le iban a hacer rodar en un tres cuartos que no se me veía la cara y me llevé un disgusto como no me vas a dejar mostrar esto que yo he hilado muy fino y tal y luego cuando me llamaron al monitor y vi el efecto de la luz y tal dije es que cuenta tanto que aquí da igual pues oye pues eso que te ahorras ese día de estar buscando después mira con conocer así con la mano es suficiente si yo creo que el que no es ni obligatorio ni están mal los actores que no trabajan coach ni ni o sea aquí cada uno es libre de buscar desde donde quiera yo en este caso en 70 creo que tú también trabajaste con juan no no pues yo sí yo aquí sí sí estuve un par de días con juan carlos coraza porque a mí a mí me gusta tirar de todas las fuentes que pueda no sobre todo cuando hay poco tiempo yo tenía muy poco tiempo por guión tenía muy poca información para crear algo que donde tenía que poner mi imaginación disparar mucho la imaginación y te puede ayudar un compañero te puede ayudar películas y yo tiré en este caso otras veces no otras veces el director lo tiene tan claro que igual es peligroso buscar influencias fuera depende de todo yo lo que decía antes yo he tenido bueno yo trabajo con juan codina un montón de veces he trabajado incluso con luis luque también alguna vez pero porque de repente veía que el punto de vista de esa persona sabía que me iba que iba a potenciar que iba a potenciar mis condiciones para para llegar al personaje pero otras veces como lo que lo que contaba antes sale intuitivamente no y que me he puesto con un con un boxeador rumano que no tiene ni puñetera interpretación pero que me estaba dando oro molido y hace poco por ejemplo hice una obra de teatro el año pasado sueño y saqué todo el personaje y era en verso casi todo el personaje de elena del sueño de una noche verano en lo saqué de un vídeo de kate bush en al final metimos hasta el tema musical pero el timbre de la voz en la coreografía del vídeo pues de ahí tire tire evidentemente luego había otras muchísimas fuentes de las que bebí pero todo lo maravilloso es decir es que puedes tirar de todo tienes que ser una esponja actores también yo creo que también es muy importante no sólo saber la historia que se está contando sino el código o sea si tú si tú vas a hacer una peli por ejemplo cuando lo código esto es como muy amplio pero si tú vas a hacer una peli de mafiosos te tienes que ver te tienes que volver a ver el padre el padrino yo soy yo pienso eso si tienes atmósfera te la tienes que volver a ver no digo que vayas a tener que imitar a a sony o a michael o lo que sea no pero que hay algo que se te va hay algo que todo se tiña de lo que empiezas a ver cuando eras pequeño y salía yo me pasaba yo salía de ver una peli y yo me creía no sé hay algo como que a mí me pasaba igual claro yo me tiraba dos días pues como mi madre no me dejaba ver películas de acción porque salía he hecho un salvaje a mí me pillaron una película de un superhéroe y me tiraba sí 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 claro yo me paso con supergirl que fui a ver eso o con gris 14 años y sales pensando que eres Olivia Newton-John te dicen pues por qué andas así qué te pasa y me daba pudor yo creo que ahí hay algo de querer ser otro y de que te claro y que eso se te pega yo recuerdo cuando ya de formación profesional yo recuerdo cuando cuando echaron fama en la tele sí sí pues me acuerdo porque fue una de las series que me marcó ¿cuál eras tú Leroy o qué? Leroy Johnson claro yo era Leroy Johnson y yo estaba yo cada vez que terminaba me tiraba como yo qué sé pues como tres horas pegando saltos a ver si me abría de piernas y hacía lo mismo que Leroy Johnson pues fíjate ya estábamos trabajando con el método ya estábamos jugando con todos los métodos claro jugando es que todo vale que es lo maravilloso todo vale todo aporta sí sí y hay una cosa que a mí me da que me da mucha rabia que la estoy recordando últimamente y es que me acuerdo recuerdo que muchas escuelas nos decían no sois actores no digáis que sois actores porque no sois actores todavía no sois actores y yo a la gente ¿cuándo? ¿cuándo llega? es que a la gente que está en las escuelas a la gente que quiere ser actor a la gente que quiere ser actriz que se lo crean que se lo crean ya porque ya lo son porque ya tienen porque ya si tienes esa inquietud ya lo eres otra cosa ya es que bueno que la vida, las circunstancias la técnica que vas aprendiendo y todo eso todo suma por supuesto y cada vez pues te vas haciendo más profesional pero actor ya eres actor ya eres sí sobre todo si tienes una personalidad insegura que puede ser mi caso hay que abrazar este oficio con todas las letras soy actor mejor o peor para ti para él sí pero estaré más acertado una vez o menos otra no sentir vergüenza de ponerle el nombre que se merece además porque somos creadores yo creo que lo importante lo más importante lo que decía antes lo más importante es que el personaje sea coherente con la historia que se está contando y ya la técnica que utilices y la forma que utilices es muy personal o sea realmente si convences si convences está ahí pero yo soy de los que piensa que si te pegas el viaje es muy divertido o sea no estoy diciendo con esto que te maltrates a ti mismo y que estés sufriendo y que encima te lo lleves a casa yo esto ya es muy respetable yo veo muchos compañeros que si tienen que estar mal por la tarde se tiran llorando todo el día a mí no me funciona a mí no me funciona sí que reconozco que me pasó en Argentina rodando una película me llamaron me dijeron que mi abuelo moría y lo usé y lo usé lo reconozco o sea lo usé porque bueno de repente imagínate a mí además yo a mi abuelo lo adoraba no era un abuelo que viera de vez en cuando me crió y fue un palo muy duro todos estábamos un poco esperando el momento fue un palo muy duro yo tenía ese mismo día me lo dijeron por la noche y al día siguiente tenía una secuencia en la que estaba destrozado y yo reconozco que estuve hablando con mi familia y esa emoción no es que estuviera llorando todo el día pero esa emoción la tuve para mí fue por un lado lo aproveché y por otro lado fue también una forma de purgarme y hacer un homenaje sí hacer un homenaje a mi abuelo bueno esto es muy personal pero yo sí que soy de los que intenta buscar el viaje en cada secuencia en cada palabra en cada no es la emoción sino el viaje intentar vivirlo un poco pero por puro egoísmo por seguir jugando y disfrutando es que creo que además disfrutar que evidentemente este trabajo hay que disfrutarlo y se nota cuando un actor está disfrutando de lo que hace aunque estés bueno pues siendo agresivo por ejemplo en nuestro caso yo me di el permiso de ser lo que no me gusta ser que es una persona invasiva violenta un monstruo eso es lo maravilloso darte el permiso de que la locura esté en el escenario en escena y luego el disfrute no se riñe con el sufrimiento no con el sufrimiento sino que el dolor forma parte de nuestros viajes y es muy infantil todo si hay que pasar por lugares bueno aceptarlos hay personajes aparte que no dejamos de trabajar o sea nuestro instrumento es cada célula de nuestro cuerpo si yo te tengo que pegar un tiro en la voluntad de hacerlo todo mi cuerpo se pone a disposición de ello y eso está pasando y tu cerebro está generando esa emoción entonces bueno aceptarlo como si te vieras desde fuera es decir estoy jugando a esto es que lo importante lo importante es eso no perder el punto de vista del actor es que tienes que ponerte en la marca es que la historia es esa es que todo eso que tú dices está guay y hay que hacerlo pero luego hay una marca en el suelo que si te la pasas no vale la toma y tú puedes estar increíblemente obsesionado y metido en tu movida que como no estés en luz no va a valer nada y no se va a poder montar y vas a tener que volver a hacer o sea eso es lo maravilloso lo maravilloso es eso ese equilibrio estás muy llevándolo muy al extremo llevándolo pero en el fondo yo cuando empecé a estudiar decía tenía una teoría que era como llevar un coche un bólido a mucha velocidad pero tú en el fondo estar tranquilo y mirar los retrovisores que sería como mirarte a ti mismo tener un punto de vista de ti mismo del trabajo que estás haciendo y estar tranquilo ponerlo en la marca y tal pero el bólido va súper rápido y a lo mejor puede pillar un bache puede pillar un no sé qué y tú dices joder que bien ha pillado un bache ostras que guay aquí hay movimiento hay vida pero pero si hay momentos que uno se pierde en esa magia y que pasa muy poquito esos momentos en los que dices ostras acabo de viajar me he pegado el viaje he estado presente vamos he sentido hasta el aire que corre por y no te pasa por las ver y por mi cuerpo en el teatro pasa mucho eso pero pasa no pasa muy poco pero siempre quieres alcanzar ese momento siempre y en cada rodaje siempre recordarás esa secuencia donde hicimos un click donde pasó algo que porque luego hay algo que para mí es fundamental y es que si no hay peligro a mí normalmente no me atrae demasiado a mí y por eso yo creo a nosotros nos gusta tanto el rock and roll porque no hay nada como como llevar el coche a toda hostia pero saber que no te va a pasar nada buscar la seguridad en escena es peligroso y en cambio dejar que una vez que tenemos todo controlado lo hemos ensayado lo tenemos preparado dejarnos sorprender por lo que pasa buscar el accidente buscar el accidente y que en este trabajo nuestro estos dos personajes lo que mola es que el espectador sienta que hay peligro pero que nosotros estemos controlando nuestro trabajo ¿no te ha pasado a veces que a mí esto me ha pasado muchas veces que terminas una secuencia y dices joder como lo he sentido que había generado ha sido brutal se me ponen los pelos de punta solo de acordarme y tal y no sé qué y de repente o lo ves montado y dices pues aquí no pasa nada pues esto es una paja mental mía así que no pasa nada y luego hay veces también menos mal que nos ven desde fuera claro y luego hay veces también que dices esto no lo he vivido para nada he sido un mentiroso he tirado de técnica y funciona y tal y resulta que funciona hombre menos mal tío porque si no pudiéramos tirar de eso y siempre hubiera que estar en un estado de excelencia extremo no podríamos trabajar ¿no? yo me yo sí que me no tanto el personaje pero sí que he estado hice un personaje el personaje del cuerpo el personaje que hice en la película del cuerpo que el personaje era un era un tipo que se movía creaba unas atmósferas muy yo creo muy ruin muy mentiroso un asesino tapando muy cobarde y sí que se me quedaba un mal cuerpo no voy a decir que me quede pero que sí que se me quedaba un mal cuerpo y durante todo el rodaje tenía ahí como una bilis un mal cuerpecillo y luego me encantaba en el set estaba súper a gusto y lo pasaba muy bien pero sí que tenía ese cuerpito y tal me pasó también hice un Hamlet que hice con Blanca Portillo y yo hacía a Claudio el malo y me pasaba igual sí que me tenía ahí esa cosa y tal y luego te lo tenías que quitar como si tú tuvieras que duchar después de la función tenía que ducharme del personaje pero no era solo pero no era del personaje realmente era un poco como esa atmósfera y esa cosa lo que sí que me ha pasado muchas veces la mayoría es que me da pena despedirme de los personajes cuando llega el último día de rodaje y sé que es la última secuencia que tengo con ese personaje y me pasa cada vez más me da muchísima pena me da mucha pena porque sé que no voy a volver a sentir nada de eso y a sentir desde ahí porque les quieres yo creo que hay algo de que al final bueno hacemos también personajes y contamos historias para entender la vida y para entendernos a nosotros en el caso de Lola y Yonan por qué esa atracción por personajes oscuros ¿no? por qué la gente empatiza también con pues porque todos somos supervivientes todos tenemos un lado oscuro y nosotros tenemos que buscarle la fragilidad a la humanidad a ese personaje y ver cómo podemos entenderlo nosotros para no hacer un estereotipo ¿no? yo soy el malo pues no aquí no hay ni malos ni buenos y claro siempre se te queda pegado a la piel y a mí también yo echo de menos ese poder entrar en un sitio con el paquete entre las pedas cualquier día entras en un banco y la lío y la lío y porque además la violencia por ejemplo la tenemos todos dentro y darse el permiso de hacer eso que en la vida uno evidentemente vamos con mucho más pudor y mucho más intentamos siempre no romper moldes ¿no? y lo que nos permite este oficio es precisamente hacer lo que no hacemos en vida yo creo que eso es lo que lo que también da pena de dejar este curro y nos lo dicen los que conviven con nosotros yo a veces lo noto a lo mejor en tu casa te dicen oye déjatelo un poco y dices ah que lo he traído a casa y no te has dado cuenta mira Maribel Verdú y una vez que dijo algo así como yo no yo no hago terapias porque soy actriz totalmente y me pareció súper inteligente diciendo para qué voy a ir a terapia si yo soy actriz o sea estoy todo el día haciendo terapia bueno es una gran manera de ver el oficio desde luego una manera de entender la vida